Música Logramos a través de esta propuesta traer a funcionarios y técnicos de los 14 países del Caribe a tener una capacitación en México en los diferentes institutos del país donde se ofrece conocimiento, donde se ofrece innovación que ayuda a desarrollar los diferentes temas que demandan hoy día la agricultura. En este contexto y México siendo un actor de responsabilidad global un aspecto muy importante es la cooperación que México genera en estos países. Tenemos cooperación en materia de infraestructura, cooperación energética, cooperación en materia de salud, cooperación en materia de seguridad y desde luego el ámbito de la cooperación en agricultura se convierte en uno muy importante para el desarrollo, la generación de oportunidades, la generación de empleo a nivel local y este proyecto justamente incide en esa variable, en la generación de prosperidad en estos países con la cual México está comprometido. Esta es una iniciativa que fortalece esa relación entre México y los países del Caribe, por un lado, pero también y en forma muy importante es una forma de exponer la capacidad que tiene nuestro país para poder proveer esa cooperación técnica con países hermanos que demandan de todo ese conocimiento. Los resultados hoy día expuestos y evidentes fortalecen esta relación y claramente estamos ayudando a hacer una agricultura más competitiva, una agricultura más sustentable, esto es, más responsable con el ambiente y finalmente una agricultura mucho más inclusiva. Continuaremos trabajando en este ámbito y siempre cuentan con la Cancillería Mexicana para continuar en estas labores de cooperación y acercamiento con la región centroamericana y caribeña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.